Pablo Iglesias ha estrenado hoy en el Parlamento Europeo con reprimendas, se ha pasado del tiempo permitido para su intervención, defendía su candidatura a presidir la institución y lo ha hecho con críticas a los grandes partidos, asegurando que la democracia en Europa está secuestrada. Ha terminado con la paciencia del moderador, pero también se ha convertido en el fenómeno de la Eurocámara. De lo que se ha hecho en su nombre. Debut sonado el de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo. Colega, pues esto no es yuso, no es correcto. El presidente interino de la Cámara ya había advertido que los candidatos debían de ajustar su discurso al tiempo acordado. Un máximo de 5 minutos en orden alfabético. A la palabra la honorevole Iglesias Turrión. Pero para Iglesias Turrión no era suficiente. Su contundente y acelerado discurso... Muchos de ustedes no comparten este secuestro de la democracia, sabiendo que muchos de ustedes están sinceramente comprometidos con el bienestar de sus pueblos. Les pido el voto para frenar a la gran coalición... Fue interrumpido hasta tres veces por los aplausos. Y eso que el eurodiputado no paraba casi ni para respirar. Sobrepasados los 5 minutos, alarde de idiomas para calmar al moderador. Pero todo tiene un ritmo y la paciencia de Joaquela se ha agotado. El corazón democrático de Europa, los pueblos de Europa hemos pasado por peores situaciones y nos hemos acudido a los desputados. No sé si hoy podremos arrebatar a la presidencia de este parámetro a gran coalición, pero si nos seguimos empujando os aseguro que venceremos... La cortesía, colega. Tras el aplauso de la Cámara con algunos eurodiputados en pie, reprimenda posterior de la presidencia, que le dejó prácticamente agotado para escuchar al claro favorito, Martin Suess. Esta mañana muchos buscaban el saludo o la foto con el líder de Podemos, que con tanta emoción hasta ni encontraba dónde depositar su papeleta. Y como estaba previsto, ha sido el socialdemócrata alemán Martin Suess, el elegido como presidente del Parlamento Europeo, con el 56% de los votos. El candidato español de la izquierda unitaria, Pablo Iglesias, ha conseguido 51 votos.